Esto les va a gustar Remolino Es como una maldición Este tiempo sin dolor Cómo te extraño Y se me acaba la vida Y cómo sangra la herida Ya no va a gustar Como agua de cristal Así es el amor de Dios Y el amor de Dios Con su desviento del sueño Las vidas que un de ti Son como un cielo eterno Este amor es como el mar Lo que se va a escapar Lo que hay en el pecho Para no tener verdad Necesito este motivo De un tímido encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarme Por eso Lo que se va a ir Lo que se va a ser Lo que se va a pasar Lo que se va a dar Y nada más voy a salir a volar, voy a buscarte. Voy contenta, tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Amores como un río que baña el pecho, como un revolvino que va creciendo. Amores siempre tú de detrás, vuelviendo y te vas a marchar, te vas a marchar. Amores siempre tú de detrás, vuelviendo y te vas a marchar. Amores como un río que baña el pecho, como un revolvino que va creciendo. Amores siempre tú de detrás, vuelviendo y te vas a marchar. Llévate antes mi cuerpo, si te vas a marchar. Llévate antes mi cuerpo. Amores siempre tú de detrás, vuelviendo y te vas a marchar. Amores siempre tú de detrás, vuelviendo y te vas a marchar. Este señor de los maravillosos nos hizo el favor de venir a tocar este maravilloso solo de rock. Y le dije, es heavy por favor. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Gracias.